Hello, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A nombre de inglés corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué nos cuentan Edgar, Rosalba, Carlos? ¿Cómo vamos con la plataforma? Cuéntenos. Hola, teacher. ¿Qué tal, Rosalba? ¿Cómo están? Bien. Cuéntenos. Ya avanzando. A ver, ¿por dónde vamos? Los ejercicios. Voy por la 2.6, solo llevo el 8%, pero ahí vamos. Ya empezamos, eso es lo bueno. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir. Sí. La felicidad. Todo bien, por ahorita. Todo bien. Muy bien, muchas gracias por su comentario, gracias. Vamos a ver, Edgar, ¿qué nos cuenta Edgar? Hola, bien, gracias. O sea, ahí avanzando poco a poco. ¿En qué ejercicio estamos, Edgar? Simplemente he ido haciéndolos y he ido dejándolos que, por ejemplo, el de formar oraciones, ese no lo he hecho. No lo ha hecho, pero ¿qué dificultad? ¿Lo hacemos juntos en este momento? Pero es que no recuerdo cuál es, porque hay varios. Es sección 1. Recuerda la sección. Ya voy por la tercera. Muy bien, Edgar. Sí, pero he dejado varios así, de los que he ido teniendo dudas, porque siento que para mí son los más difíciles y los quiero ver un poquito más después. Ah, entiendo, entiendo. Muy bien. Entonces, prefiere usted verlos más adelantito, ¿verdad? Sí, así con un poquito más de calma. Muy bien, entiendo. Pero de igual manera, estamos aquí atentos para apoyarlos en el momento que usted lo requiera hoy. Sí, gracias, gracias. Bueno, acá estamos. Carlos, cuéntenos. Hola, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos. Pues, ahorita estuve en la mañana practicando siempre en el edificio 1, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Lo felicito! Sí, armando las oraciones. O sea, son como respuestas que hay que armarles sus preguntas. Sí. Entonces, había unas que tuve dudas, porque, bueno, de las cuatro que nos presenta ayer, de las dos prácticamente bien, las otras como que me confundí, así que fui buscándole ahí. Un compañero me ayudó medio explicándome. Ok. Pero ahí vamos resolviendo poco a poco los ejercicios. Muy bien. Bueno, lo felicito entonces. ¿Tiene algún ejercicio en particular que quiere que revisemos acá? Ah, ¿vamos a la plataforma en este momento? ¿Usted nos dice? Ok, dígame. El 1.… no recuerdo, pero ya casi somos últimos de la sección 1. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿1.… será 1.13? No, el 12 creo que. O el 11. El 11. El 11. Ay, mire, espéreme, ya fuimos al 13, pero ya nos vamos a mover. Vamos a ver. Porque el 13 creo que nos falta ahorita. Ok. Vamos a ver. 1.10. Vámonos al 1.10. Ok. 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 Este. ¿Será este? Carlos? Sí, ese es. Ok, muy bien. Lo único que sea lo habíamos desarrollado. Entonces ya están las respuestas. Pero igual vamos a verificarlo. Instructions. Unscramble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. Vamos a darle orden a este grupo de palabras. Y tenemos en la primera, what time do you eat lunch? Iniciamos con mayúscula, verificamos que no hay espacio acá. Y no escribimos el signo de interrogación porque ya está en la plataforma, ¿verdad? Vamos al siguiente, ok? Sí. ¿Dás disclas? Dígame. Sí. Mi duda en esta, la versión número 2. Ok. Puede que sea a la hora de llamar la pregunta, yo lo hice poniéndole como al, what do you time? Entonces, esa es la confusión que ahorita, como quien dice, tengo, ¿verdad? Porque me cuesta todavía identificar cuándo es que yo tengo que poner, por decirlo así, el. ¿El auxiliar? El objeto, ¿ah? Ok. Fíjese que en este ejercicio en particular, los únicos componentes que usted va a usar son los que le han dado acá. Hay otros ejercicios en los que sí usted tiene que, pues, definir si va a usar auxiliar o no. Pero en este usted únicamente le da orden a los componentes que tiene aquí en el paréntesis. Entonces, si aquí no había, fíjese bien, aquí, lunch es el almuerzo, no puede ser verbo. Ah, bueno, pero tenemos it, ¿verdad? Entonces, do se convierte en nuestro auxiliar. Y vamos a unir acá, porque teníamos la expresión que vimos, what time, ¿recuerdan? Entonces, después del wh word, después de las palabras de wh, vamos con el auxiliar siempre. Decimos, what do you like, por ejemplo. When do you work, si usted se fija, después de what, después de when, vamos con el auxiliar. Y luego, ajá, aquí, what time es una expresión que va junta. Entonces, what time do you... Dígame. Es como una pregunta más compleja. Sí, exacto. Pero es porque usted usa, aquí, la complejidad está en que usted no usa únicamente la wh word, sino que usa la frase. What time, ¿verdad? Es como cuando veíamos how long, cuánto tiempo. La frase va unida, no la puede separar, va unida, ¿verdad? Y luego, después de esta, la estructura que ya sabíamos. Auxiliar, sujeto, verbo en forma básica, y si hay complemento, pues complemento. ¿Estamos bien acá? Sí. Sí. Nice. ¿Todos los demás estamos bien entonces? Sí. Sí. Ok. Very good. Vamos a ver. ¿Tenemos algún otro ejercicio? Acá estamos. ¿Alguien más quiere que vayamos a algún ejercicio en particular? No? Ok. Continuemos entonces. A ver, ¿quién me recuerda que estuvimos viendo ayer, al final de la clase? Yes? There is, there are. Very good. Nice. There is, there are. Y decíamos que there is, singular, there are, plural, ¿verdad? Plural. Vamos entonces. Let's repeat. There is a boy. There is a boy. There is a book. There is a book. There is an apple. There is an apple. There is a car. There is a car. There is a woman. There is a woman. Ok. There are two oranges. There are two oranges. There are three people. There are three people. There are five glasses. There are five glasses. There are six women. There are six women. 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 Recuerden que ayer estuvimos practicando, ¿verdad? Women, women. Women, women. Yes. Ok. There are four girls. There are four girls. Nice. Very good. Muy bien. Eso lo estuvimos haciendo ayer. Vimos también affirmative, singular en plural, negative, singular en plural, ¿verdad? Y estuvimos viendo el resumen. Affirmative sentences, negative sentences and questions, que solamente hacemos un cambio de orden de los componentes, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Hicimos este ejercicio para cerrar la sesión. Y ahora tenemos otro ejercicio. Vámonos para acá. Miren, vamos a ver. Primero, vamos a familiarizarnos con los complementos. Y después los dejaré que ustedes hagan el ejercicio. Vamos entonces. Number one. Some books on the table. Let's repeat. Some books on the table. Some books on the table. Some books on the table. A ver. Some books on the table. Some books on the table. Allá hay plural. Books, lleva una S. Some books on the table. Some books on the table. Many cars in the street. 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 Cars, también lleva una S. Many cars in the street. many cars in the street very good a picture on the wall a picture on the wall a pencil near the book a pencil near the book many trees yes pencil a pencil near the book a pencil near the book okay many trees in the forest 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 a cat under the table 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 Ok, muy bien. Ya esa imagen alguien nos la compartió en el WhatsApp. Pero si ustedes quieren, pueden tomarle una captura de pantalla y los envío a los breakout rooms para que lo desarrollen. Después que lo desarrollen, yo los voy a traer de nuevo acá para que lo hagamos juntos, ¿ok? ¿Estás listo? ¿Sí? Ok, vamos, vamos. Vámonos entonces. Miren, me los llevo. Vamos a hacer grupos de dos y de tres participantes, ¿ok? Vamos entonces. Please click on join. Francisco, ¿estamos bien ya con su sonido? Cuéntenos. Francisco, ¿será? No contesta. No contesta, Francisco. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que lo quiero encender en el chat. Ok, vamos a ver entonces. Ya les envié la invitación. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Nice. Very good. Hola, hola. Edgar. Hola. Ok, Francisco dice que todavía tiene problemas con el audio. ¿Y Rosemary? ¿Nos escucha Rosemary? Hola, Rosemary. Rosemary, ¿será que nos escucha? ¿Nos confirma, por favor? Pero Rosemary ha estado, ha estado participando. Hola. Aquí está. Muy bien. Rosemary y Edgar, vamos. Es que no sé. Bueno, tengo problemas también. Por ratito, ¿verdad? Pero ahorita aquí está. Ahorita sí. Ok. Gracias, Francisco, que lo va a solventar el fin de semana. Gracias. Vamos a practicar. Muy tal, Imani. Bye, God. Ok. Completar. ¿Cómo lo tenemos que...? ¿Cómo lo tenemos que...? Ah, pero lo tenemos que... ¿Ahorita solo repetir o tenemos que resolverlo de una vez? Yo entendí que eso lo va a... Resuélvanlo, resuélvanlo. Ah, resolverlo. Sí, y luego lo vamos a ir a hacer juntos. Vamos a ver. Ah, ok. Usted es la primera, Edgar. Yo la segunda. Quiero ver. Sería... There is... No, there are porque es plural, teacher. Sería there are. Sí, sí. Sigan, sigan, sigan. There are some books on the table. Yes, very good. Edgar, si dijera a book, entonces usted dice, there is a book. There is a picture on the... Wall. 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 Yes, on the wall. Yes, on the wall. On the wall. There is... There is a pen... Pencil... Near the book. Near the book. Near the book. Sí. There... There are... There are... Many... Many... No sé cómo se pronuncia. Trees. ¿Eh? Trees. Trees in the forest. There is a cat under the table. There is a cat under the table. Las cinco me cuesta pronunciar. Sería there... Ajá. There are... There are... There are many trees in the forest. There are many trees in the forest. Yes, yes. There are many trees in the forest. Vaya, repasemos la de la uno. Vaya. There are... Some books on the table. There are... There are... Many... Many... Cars... Cars... In the street. In the street. There is... Is... A picture... On the wall. Or... There is... There is... A pencil... Near the book. There are... There are... Many... Trees... In the forest. There is... There is... There is... A cat... Under the table. Under the table. Under the table. Okay. 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 Very good. Nice practice. Okay. Sorry. Estamos en el ejercicio. Acá. Number one. Okay. Díganme. Number one. There are... There are... There are... Some books... On the table. Very good. There are some books on the table. Number two. They are... There are... There are... Many cars... Many cars... In the street. In the street. Very good. Very good. Next. There is... There is... There is... On the wall. Yes. There is a picture on the wall. Very good. Next. Number four. There is... A pencil... Near the book. Yes. There is a pencil near the book. Y lo demás? There is a pencil near the book. Very good. Number five. There... They are... They are... Many trees. No nos confundamos. No nos confundamos. Mire, es... There is... O there are. No digamos... They are. Eso era el otro tema. Vamos acá. There are... Many trees... There are... Many trees... In the forest. Good. In the forest. Nice. Y la última? There is... There is... A cat... Under the table. There is a cat... Under the table. Very good. Yes. Fantastic. Nice. Let's continue. Let's continue here. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por ahí? Ustedes me dicen. There are... Ok. Díganme. There are cookies. There are... Bananas. Ok. There are bananas. There are... Ok. There are... There is coffee. No. There is coffee. One... There is a cup of coffee. Cheese. Díganme. There is... Juice. There is juice. Very good. Strawberries. Eh... Strawberries. Ok. Díganme. Eh... There are three strawberries on the table. There are... There are... Strawberries. Ok. Only... Strawberries? Yes. You can say... There are three strawberries and three... Cookies. Ok. Cookies. Yes. Ok. On the plate. On the plate. On the plate. On the plate. There are two bananas. There are two bananas. On the table. Very good. On the table. There is juice. Right. Excuse me. And... There... There is... There are... Pupusas. Oh! Pupusas! Nice! Ok. Let's use our imagination. Ok. There are two pupusas. Nice! Nice! Super pupusas! Se lo digo que siempre he dicho cookies. Pero hoy ya le veo cara de pupusas. Pero... Tú pupusas! Delicious pupusas! Delicious pupusas! Ok. Very good. I love you. Yes! Everyone loves pupusas! Ok. Next. Vamos a ver. Necesito que le tome una captura de pantalla a esta imagen. Ya está en el grupo de WhatsApp. Y usted va a empezar a hacer oraciones. Los voy a enviar a los breakout rooms. Y usted dice, por ejemplo, There is a bicycle. Puede decir, There are two bowls. Y así usted sigue. There is a table. There is a pillow. Y así usted sigue. Ok. ¿Ya tenemos la imagen? Yes! Yes! Everybody! Good. Let's go. Nice. Vamos a practicar entonces. Vamos a ver. Grupos de dos o tres. Voy a enviarlos a grupos diferentes. Ok. Please keep on join. Solamente a Francisco. Me le van a tener paciencia en el breakout room número uno. Donde está Carlos Pineda y Edgar. porque Francisco va a resolver una situación técnica un día de estos. Así es que él va a estar ahí escuchando. Ok. Vamos. Perfecto. No. Please click on join. Click on join. Click on. Thank you. Yes. Very good. Muy bien, muy bien. Por favor, clic en Join. Ok. Déjenme ver. Ahorita. No me da problemas por medio del teléfono. ¿Por qué, Carlos? ¿Lista? Ok, thank you. Teacher, yo tengo todavía, tengo ahí una inquietud, teacher. Dígame, Edgar. Todavía me confundo en qué momento usar el there are y el there is. There are es cuando es plural, muy bien. Y there is, singular. Singular. Ah, ahí estoy ahí, ¿verdad? Sí, entonces, there is, normalmente, va a ir acompañado con a, an, y luego el objeto en singular. Y there are no lleva a, an, y el objeto va en plural. Ah, ok. Sí. Bien, gracias. ¿Quién empieza? There is a bicycle. There is a bicycle, muy bien. Uh, there is, um, there is a table. Ok. There, they, there is... There is... There are... Ok. There are, um... There are pencils. There are pencils, good. Pencil. O puede decir, there are colored pencils. There are colored pencils. Nice. There is lamp. There is a lamp. There is a picture. There is a picture. Picture siempre se le tiene... Eso no está así, no le he entendido lo que... Cuando se le hace con there is, antes del sujeto, hay que agregarle una palabra más. Es lo que veíamos en la otra clase, que usted determina. Entonces usted dice, a book, a pencil, an orange. Es como que usted diga, ahí hay una naranja. No dice, ahí hay naranja. Entonces usted va con, there is an orange. Yes, right? Yes. ¿Cómo se decía? La almohada. Pillow. Pillow. Entonces sería, there is a pillow. There is a pillow. Very good. There is a share. Okay. Yes. Yes. There is... There is... Como se dice cama, se me olvida. Bell. Bell. There is a bell. There is a bell. There is a... Como se decía, clavetero. No me olvido. Dresser. 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 There is a red set. A dresser. A dresser. There is a dresser. There is a red set. Yes. There is a book. There is a book. Yes. There is a color pencil. Okay. There is a color pencil. Or there are some color pencils. There are... There are is a books. There is... No. There are books. There are books. O puede decir, there are some books. I understand there are some books. Yes. Okay, let's continue. Yes. Como se dice... A mí se me olvida. Vamos a ver. There is a beer. ¿Cómo se dice? Osito. Beer. Ted Bird. Teddy Bird. Teddy Bird. Teddy Bird. No, beer es otra cosa. Teddy Bird. Y estamos pensando en viernes. Oh, my God. Okay, Teddy Bird. No, piensa en viernes para hacer la plataforma. Porque todos modos no podemos salir. ¿Ya ves? Plataforma, plataforma, plataforma. 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 Okay, let's continue. There are two... Muñecas. Se dice... Dolls. 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 There are two dolls. Okay, there... Okay, there are two papers on the table. Two pages. Dos páginas, ¿verdad? Two pages on the table. Pages. Pages on the table. Se va a agarrar copia la teacher. There are two balls. Nice. Pages. Okay. Un poco. ¿El qué, Angélica? ¿Manda? ¿El qué? Repisa. Shelf. S-H-L. S-H-E-L. F. ¿Se acuerda que ayer vimos bookshelf? Esa es una repisa para libros. Pero solo repisa shelf. Shelf. Okay. It's a new word for me, teacher. Nice. Very good. We are learning. Yes. Okay, let's continue. There are books on the floor. Good. A carpet. Perdón. A carpet. Está la alfombra. A carpet. A carpet. There is a carpet. Nice. Alfombra. Okay. There is a pillow. Ah. Almoada. Pillow. 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 There is a picture. Okay. There are two doll. Es muñeca. Doll. Yes. Doll. There are two beard. Osos. Teddy bears. ¿Cómo? Teddy bears. Ah. Teddy bears. Teddy bears. Teddy bears. Beards. Teddy bears. Two teddy bears. Teddy bears. There is a lamp. A lamp. A lamp. Good. A lamp. There is a table. Okay. There is a table. Very good one. Me lo llevo. Oye, me lo llevo. Okay. Very good. We are coming back. Nice. Vamos a continuar. Mira, vamos a continuar. Más práctica aquí. Vamos a practicar. Esta es la última práctica ya de la sección dos. Y luego este mismo día iniciamos sección tres. Acá, mire. Vamos a ver. Tómele una captura de pantalla. Y ahí lo único que usted va a hacer es decidir si pone is o are. Ready? Yes. 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 Voy a darlas. No lo vean ahí. A ver. Carlos, ¿ya la tienes? Yes. Yes. Okay. Vámonos. Great. Let's go. Los envío entonces a practicar en sus grupos. Los mismos grupos. Oyen. Vámonos. It's okay. Okay. Please click on join. Click on join. Click on join. Very good. Vamos a ver. ¿Me confirman si han recibido la invitación, por favor? Si la puede compartir de mejor. Es que ahorita estoy algo distraída porque aquí en Metapan nos van a tener bien. Estaba viendo ahí las noticias. Sí, seguramente que sí. Bueno, esa es verdad. Sí. De mal. Okay. ¿Empieza usted? There are, there are 20 students in my class. Students in my class. Students in my class. Okay. There are some books in the library. There is a, no sé qué es, hole. Hole in my shoe. Hole, un hoyo en mi zapato. Hole, hole, hoyo. Ah, okay. Okay. There is a toy on the floor. There are many animals in the zoo. So, many animals. So, many animals. Animals in the, in the, in the, in the zoo. Zoo, in the zoo. In the zoo. Okay. There are many, there are many clothes in the sky. There is a tree in our garden. No, no, it's R. Ah, no, pero ese es tree de árbol. 3 3 3 3 3 3 3 ok ok there is a dog in the park there is a sandwich yes in the refrigerator in the refrigerator yes refrigerator good there is a sandwich in the refrigerator not ok 3 3 there are 3 pencils on the desk there is a lamp in my bedroom ok there are many computers in the office office ok entonces empiezo yo con las otras para las there is bueno sería there are there are some books in the library 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 there is a hole in my shoe there is a toy on the floor there are many animals in the zoo zoo very good there are there are many clothes in the sky ok there is a tree no tree in our garden there is a dog in the park there is a sandwich in the refrigerator oh my god that's delicious refrigerator 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 there there are three pencils on the desk ok three pencils on the desk pencils on the desk yes good there is a lamp in my bedroom bedroom yes bedroom good computer computer computers there are many computers in the office nice ok hoy empiece usted there are 20 students in my class there are some books in the library 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 good there is a hole in my shoes in my shoes in my shoes in my shoes there is a toy on the floor ok there are many animals in the zoo good there are many clothes in the sky there are many clouds 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 nubes clouds 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 in the sky clouds yes good there is a tree in our garden nice very good there is a dog in the park ok me lo voy a llevar hoy y me lo llevo ya ok ok refrigerators yeah we are coming back nice nice practice muy bien muy buena práctica como siempre los felicito y acá tengo su like nice very good thank you ok very good vámonos entonces con esto estamos cerrando section 2 y vamos a iniciar en este momento section 3 el primer ya verán la sección 3 es cortita la vamos a desarrollar entre ahora y mañana y mañana vamos a explorar juntos el examen de medio curso también vamos a ver vamos con vocabulary let's repeat teacher 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 business man business man business man business man waitress 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 doctor 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 cook 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 police 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 judge 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 Repairman. 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 Let's do it again. Teacher. Businessman. Businessman. Waitress. Doctor. Doctor. Cook. Police. Judge. Repairman. Repairman. ¿Tenemos ya la captura de pantalla? Yes. Ok. Let's continue. Ok, ok, ok. ¿Me avisa? Ready, ready. Ok. Next. Accountant. 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 Barber. 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 Ok. Barman. Barman. barman cashier cashier bank teller bank teller bank teller dentists dentists engineer 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 hairdresser 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 lawyer 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 Optician. Reporter. Scientist. Vets. ¿Tienen ya imagen? Sí. ¿Sí? Sí. Solo me permito explicarles acá, mire, cashier es el cajero o la cajera que usted encuentra en un restaurante, en un almacén, en una tienda. Bank teller es el cajero o cajera que usted encuentra en un banco. ¿Ok? Ok, nuestra profesión. Ok, very good. Let's continue. Vamos entonces. Bank teller, yes. Vamos a ver. Builder. 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 Butcher. 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 Chef. 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 Fireman. Fireman Fireman Doctor 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 Judge 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 Nurse 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 Policeman 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 Plumber 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 Waiter Boyant Waitress 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 Carpenter Carpenter. 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 Ok. ¿Tenemos ya las tres imágenes? Sí. ¿Sí? Ahora los voy a enviar a los breakout rooms y van a trabajar con las tres imágenes. Necesito que practiquen la pronunciación. Los deletrean para que se vayan familiarizando con la escritura de las palabras. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Let's go then. Vámonos. ¿Me lo llevo ya? ¿Sí? Sí. Ok, good. Let's see. Vamos entonces. Lo voy a cambiar de grupo hoy. Vamos. Solamente les recuerdo que a Francisco me le tienen paciencia hoy con la situación de la tecnología que estamos ahí. Ok. I send you the invitation. Please, click on join. Click on join. Thank you. Click on join. Click on join. Oscar. Oscar. Thank you. Oh, vamos a ver. Vamos a traer a alguien acá. Permítame un segundo. Vamos a ver acá. A Rosemary vamos a traer. Acá está Rosemary. Muy bien. Rosemary. Hola. No sé por qué me tardé tanto. Ok. Pero aquí estamos ya. Practicamos, por favor. Vamos a compartir la imagen. ¿Cuál era la primera? La primera. Esa, ¿verdad? Sí. Ok. Una usted y una yo. Vaya. Ok. Teacher. Businessman. Waitress. Doctor. Cook. Police. Judge. 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 Repairman. Ahora empiece usted. Teacher. Businessman. 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 Waitress. Doctor. Cook. Police. Judge. 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 Repairman. 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 Businessman. 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 Judge. 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 Businessman es que, que es como. Es un hombre de negocios. Una persona de negocios. Una persona de negocios. Ok. Y, George. Voy a hablar la otra. O lo deletreamos. Sí. How do you spell? Very good. Very good. Very nice. Very good. Perdón. Perdón. Es que ya. Are we practicing here? Yes. Francisco is talking. Oh my. Casi no se la escucha. Ok. Y Rosalba? Aquí estoy. Ok. Continue. Continue. Ok. Tenemos un par de minutos todavía. Angélica, how do you spell cook? Esta era Bea. Yes. Yes. Teacher. Teacher. Businessman. Businessman. Good. Businessman. Businessman. Waitress. Waitress. Doctor. Waitress. Doctor. Yes. Waitress. Doctor. Cook. Police. Police. Jude. Judge. Judge. Repayment. 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 Yes. Ok. Teacher. Busismen. Businessman. Businessman. Repeat. Businessman. 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 Yes, very good. Businessman. Good. Reporter, yes, reporter. Teacher, ¿cómo se dice? ¿Cuál? Tengo duda en la primera. Accountant. Vaya, ve, eso le decía. ¿Cómo? Accountant. Está difícil, teacher. A ver, repitamos, repitamos. Accountant. 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 El último sonido es como que no sale, queda ahí. Accountant. Accountant. Yes, very good. Accountant. Accountant. Yes. Y la de optician. Yes, así es. Optician. Good. Optician. Y el abogado, creo que es. Lawyer. Lawyer. Yes, lawyer. Lawyer. Y la otra es. Scientist. Scientist. Yes. Scientist. Lawyer. Accountant. 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 Barber. Barber, yes. Barman. 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 Cashier. Good. Dentist. Dentist. Engineer. Engineer. Good. Practicing. Angelica, yes. Estamos compartiendo la imagen. Accountant. Okay, good. Accountant. Accountant. Barber. Barman. Barman, yes. Barman. Y cashier. Yes. Bank teller. Eh, bank teller. Bank teller. Bank teller, yes. Dentist. 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 Okay. Hair dresser. Hair. 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 Hair dresser. Hair dresser. Hair dresser. Yes. Optician. Okay, optician. Good. Repoing. Reporter, yes. Reporter. Yes. Okay, me lo llevo ya al aula. Okay. Okay. Let's go. Very good. We are coming back here. Very good. Nice. Yeah, applause for you. That was really nice. Very good. Nice practice. Ya iniciamos la sección tres. Los felicito. Han estado practicando muy bien, como siempre. Vamos a hacer una pausa en este momento. Quiero agradecer a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual y por toda su participación activa, que noche a noche, pues, ustedes lo desarrollan, ¿verdad? Tarea, ¿cuál es la tarea? Avanzar en la plataforma. Yes. Hoy no se desprenden de la plataforma. Avanzamos en la plataforma lo más posible, ¿ok? Okay. Y nos conectamos mañana a la misma hora. Aquí los estaré esperando. Okay. Si tienen algún ejercicio, tomen el número y mañana lo vemos juntos. Okay. Thank you very much. Good night. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night. Have a good night. Gracias.